De las comisiones de asuntos constitucionales, justicia, seguridad, peticiones, poderes y reglamentos y de legislación general de asuntos municipales, expediente número 282 de la Función Ejecutiva, eleva decreto de la Función Ejecutiva Provincial número 1033, de fecha 23 de junio del año 2023, veto total a la ley 10.638 establece a la ciudad de Olta como cabecera del Departamento General en el Granado. Muy bien, voy a poner, si nadie más va a hacer uso de la palabra, tiene la palabra el diputado Carlos Fernández. Gracias señora Presidenta, solo para agradecer al Presidente, Vicepresidente y Secretario de las ambas comisiones por el trabajo responsable que han hecho realmente y a todos los colegas diputados que nos han acompañado en estos meses con la comisión para poder despejar dudas y poder aclarar esto. Así que para nosotros un orgullo enorme poder ya dejar legitimizado la palabra Olta realmente, si así da, como cabecera del Departamento General Belgrano. Así que yo agradecerles y decirles que me siento muy orgulloso como colega de todos ustedes por el acompañamiento que me vienen dando, así que felicitaciones porque este puede ser un día histórico para toda la gente de Olta y del Centro Tradicional Cultural Federalista de esta localidad que se va a sentir muy orgulloso por esto. Así que eso nada más, señor Presidente, un agradecimiento a todos los colegas diputados. Muy bien, muchas gracias diputado. Si nadie más va a hacer uso de la palabra, voy a poner a consideración el despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia, Seguridad, Peticiones, Poderes, Reglamento y Legislación General, nuevamente diputado, tiene la palabra. Solamente para pedir el acompañamiento al rechazo del veto, señora Presidenta. Al despacho, tal cual está el despacho. Muy bien, vamos a poner a consideración el despacho de las dos comisiones que establece el rechazo al veto a la ley número 1033 del 23 de junio del año 2023. Los que estén por la afirmativa del despacho, sírvase expresarlo. Aprobado por unanimidad, queda rechazado el veto.